¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el tema que lleva por título Multiplicación de monomios. Bien chicos, a ver, en primer lugar vamos a recordar el tema que estudiamos las tres anteriores respecto del monomio. Habíamos indicado chicos que los monomios vienen a ser expresiones algebraicas que tienen un solo término, ¿no? Pues se llama monomio. Los monomios tienen un solo término. Ahora, y como tienen un solo término también, este, chicos se acuerdan que también estudiamos el grado, grado relativo, grado absoluto, ¿no? En ese caso sería el del monomio. Bien, vamos a entonces estudiar la multiplicación de monomios y para poder multiplicar los monomios ya saben que vamos a multiplicar primero los coeficientes y luego la parte literal. Se multiplican los coeficientes y luego la parte literal, ¿ya? En este caso los coeficientes están representados por números que pueden ser negativos también, positivos o negativos. Vamos a ver el caso número uno en relación a la multiplicación con una variable. Ya, por ejemplo, multiplicando polinomios, a ver, en el caso cuando el multiplicando tiene una sola variable. Una sola variable para el multiplicando, ¿ya chicos? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El monomio que es 5x cuarta con el otro monomio que es 6x a la quinta y a la quinta. Ya, entonces, cuando voy a multiplicar el número 5 con el número 6, ¿ya? Luego vamos a multiplicar la parte literal que sería esta expresión de aquí. Ya, ¿ya? Tendría, eh, tendría lo siguiente, por ejemplo, en esa, en esa multiplicación tendríamos 5 por 6 que sería 30, ¿ya? Y luego vamos a sumar, ¿ya chicos? Vamos a sumar. No se olviden que se suman, en este caso estás viendo, vamos a sumar 24 con el exponente 5, sería 9, ¿ya? Solamente estamos sumando los exponentes de las bases, en este caso de la base X. Ahora, ¿por qué con la base Y no se suma? No se suma porque las bases son diferentes, ¿ya? Porque son diferentes. Las bases deben de ser iguales para poder sumar. Para poder sumar deben ser iguales. Ya, ahora, el otro caso sería cuando el multiplicando tiene dos variables. Multiplicando tiene dos variables. Ya, en este caso, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la multiplicación de esta variable que estás viendo, que tiene exponente 4, 7. Al multiplicar 4 por 9, voy a tener 36. Luego sumamos los exponentes de X, 4 con 6, y el exponente de la variable Y sería 7 y 8. Entonces, la suma sería 10 y 15. ¿Ya chicos? A ver, pregunta para todos, ¿ya? Pregunta para todos. ¿Algún de ustedes me podría decir cuál es el grado absoluto de ese monomio? ¿Cuál es su grado absoluto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 25. ¿Veinticinco? 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 Claro, muy bien. Jaimito, ¿no? Veinticinco. Se van a formar los exponentes de la variable X y la variable Y. Muy bien. A ver, vamos a continuar con el... A ver, por favor aparen su audio, chicos, ¿ya? Ya. Ahora, el otro caso tenemos el caso número 3. Multiplicación de monomios por el método de reducción. ¿A qué se refiere cuando dice método de reducción? Se refiere a que vamos a reducir el multiplicador, ¿cierto? En este caso es el segundo término, ¿ya? Por el método de reducción. Vamos a reducir. Ya. Ustedes saben que el segundo término son fracciones... Estás viendo que son semejantes esos términos. Son semejantes, ¿cierto? Porque tienen la misma parte literal. Mira, X cuarta, X cuarta y X cuarta. Entonces, sumas y restas, ¿no? Cinco más tres menos dos. Cinco más tres menos dos. Ese resultado es seis. Mira, seis X cuarta. Y se multiplica el seis con el cuatro y luego se suman los exponentes de la variable X. Cuatro más cuatro. ¿Ya? Y sería... ¿Cuál es la respuesta, chicos? Aquí vamos a colocar la respuesta. Esto faltó colocar. Sería veinticuatro X a la octava. Veinticuatro X a la octava. Y Y a la octava. ¿Ves, chicos? Esa sería la respuesta. A ver, coloquen acá su respuesta, chicos. Coloquen aquí su respuesta. Los dos, yo lo coloqué en mi respuesta cuando me di cuenta. Claro, coloquen ahí su respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La suma de los exponentes de los dos números, ¿no? Que sería dieciséis. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, chicos, me avisan, por favor, con la pregunta. Ah, ya sé por qué dieciséis. Ya sé por qué dieciséis, profesor. Porque dice que calcula el grado absoluto. Y como profesor, no se ha explicado el grado absoluto de la suma de todos los exponentes. Claro. Este caso sería del monómico, ¿no? Eso. Ya. A ver, vamos a continuar ya. Pregunta número uno. Pregunta número uno. A ver, un ratito, chicos, ¿ya? Vamos a preguntar a ver... A ver, vamos a preguntar aquí a los alumnos. Guillén Robles, Arianna. Guillén Robles. Guillén. Presente, profesor. A ver, Guillén. Pregunta número uno, ¿ya? A ver, vamos a multiplicar, Guillén, seis por nueve, ¿ya? Vamos a multiplicar por separado. Ya, como les he explicado en clase, vamos a multiplicar... Y uno, dos, seis por nueve. Antes votaré. Así. No, 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 no. Luego, la parte literal que sería, que sería, X a la sexta por... No vote. X a la sexta. X a la sexta. Y la otra parte literal... No solamente. Es... Y a la octava. ¿Cuál? ¿Quedo volar? ¿Qué estaban viendo? A ver, ¿cuánto es seis por nueve? ¿Ariana? 54. Ya, muy bien. 54. Muy bien, acá ponemos 54. Ahora vamos a sumar los exponentes de la variable X. Ya. Vamos a sumar. Ponemos acá 54. ¿Cuál es la suma de los exponentes de X? De seis más cinco. ¿Cuánto sería? Acá sumamos. Seis más cinco. Y en el otro vamos a hacer directo, ¿ya? Y a la octava. ¿Cuánto sería seis más cinco? ¿Cuánto sería? ¿Once? Once. Once, muy bien. Once. De seis más cinco sería once. Ya. Acá ponemos entonces 54. X. A la once. Y a la octava. Profesor, ¿me pueden mandar este, el PDF del... Ahorita estamos en clase. De lo que están haciendo, por favor. A la hora antes, ¿ya? A un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito. 54. Y esa sería la respuesta, ¿ya? A ver, tome nota, chico, por favor. ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Cuánto sería la respuesta? A ver, tome nota, chico, por favor. ¡No! Sí, 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 sí. ¡No! Sí, 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 sí. Ya me dicen, chicos, por favor, si terminaron. ¿Ya terminaron? No, profesor. Gracias. Gracias. Andrea. Gracias. 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 ¿Todos han terminado, chicos? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Ismael. Presente, profesor. A ver, siguiente pregunta, ¿ya? Ya, en la siguiente pregunta me piden calcular el producto. Ya, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar primero los coeficientes, ¿ya? ¿Cuáles son los coeficientes de esta multiplicación? Le pregunto a usted a ver. ¿Se acuerda? Es siete y ocho, ¿ya? Ya, a ver. ¿Cuál sería la multiplicación? Ya, en este problema vamos a hacerlo directo, ¿ya? Para que no salga un procedimiento muy largo. ¿No les alcanza espacio, chicos? No, profesor. Ya, vamos a hacerlo acá directo, miren. Ustedes se están observando en la pregunta número dos, aquí, por ejemplo, miren. Aquí. Ahí está una flechita. Vamos a usar esta de acá, ¿ya? Ya, por ejemplo, miren. Aquí. Aquí hay una multiplicación. ¿Estás viendo? ¿Por qué hay una multiplicación? Porque están presentes los paréntesis. Vamos a sumar. Aquí sería siete por ocho. Siete por ocho. Y después vamos a sumar. ¿Cuánto sería la suma de exponentes, Ismael? ¿Cuánto sería la suma? ¿De cuál, profesor? De la pregunta número dos. Pregunta número dos. ¿Cuánto es siete por ocho? Cincuenta y cuatro. Ah, no, cincuenta y seis. Cincuenta y seis, ya. Ese número cincuenta y seis. Se va a escribir. Aquí debajo, cincuenta y seis. Acá ponemos cincuenta y seis. Y vamos a poner X. Y vamos a sumar. Profesor, ¿dónde lo sacó? ¿Cuánto es ocho más cinco? Trece. Ah, un ratito, un ratito. Espera, espera, espera. Acá es seis. Seis, 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 seis. Ya, seis. Acá es siete por ocho. Ya. Ya. Si. El otro término sería Y a la novena. Ya, ahí está. Y a la novena. Listo. Ya, esa es la respuesta. Cincuenta y seis, X a la onceava y Y a la novena. Ya, chicos. A ver, tomen nota, por favor. De la pregunta número. A ver, tomen nota. A ver, tomen nota. A ver, tomen nota. profesor hay un 4 y no puedo ver la pregunta 2 un ratito ya si profesor hay un 4 ese cuadro es de de los participantes es un cuadro que siempre va a aparecer por más que usted por más que yo quiera editarlo siempre va a aparecer termina de copiar profesor ya vamos a esperar a tu demás compañero vamos a esperar a tu demás compañero ya me avisa un chico por favor si terminaron vamos a esperar a tu demás terminaron chicos si profesor ya siguiente pregunta nicole robles nicole robles que serían 8 y 6 ya esos son los coeficientes 8 por 6 8 por 6 y y luego vamos a sumar los exponentes que exponente vamos a sumar el 5 con el 5 con el 9 5 con el 9 antes de continuar vamos a sumar este número este exponente no sé si ahí lo ves ahí está ¿estás viendo? sí esos exponentes tienes que sumar ahí les he puesto una fechita ya para que te guíes bien se suman los exponentes que tengan igual base igual base ahora sí 5 más 9 y el exponente de 10 se copia igual ya se copia igual ya ¿cuánto sería la suma? eh allí en 8 por 6 es igual a en 48 muy bien 8 por 6 es 48 48 48 y luego es 48 ahora vas a sumar 5 más 9 ya 5 más 9 vas a sumar ahí sería 14 muy bien 5 más 9 es 14 y el exponente de y es el mismo ya no se suma ahí es ahora ¿qué me piden calcular aquí? el grado absoluto ¿cierto? el grado absoluto entonces cuando quiera determinar el grado absoluto el grado absoluto en este caso sería de de P ¿cierto? sí el grado absoluto de P recién vamos a sumar los exponentes ¿ya? el exponente de X con el exponente el exponente de 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 10 ¿ya cuál es la respuesta? eh 24 ya muy bien 24 muy bien Nicola gracias y ese profesor yo le voy a la octava ay verdad no lo he visto por estar ahí como tu compañera ha estado ingresando tiene razón a ver un ratito ya un ratito aquí vamos a sumar 10 más 8 lo que pasa una de sus compañeras sería 18 entonces ya ha estado saliendo del internet y como ha estado mirando no lo he visto ya tiene razón acá sería 10 más 8 sería 18 y ahora sería 14 más 18 es igual 18 y acá sería 14 más 18 que sería 30 ya ahora sí gracias ok muy bien en eso compañeras tenían problemas del internet y estaba aquí entrada y salida por eso ya 32 ya después esa cantidad ok y luego termine de la variable y ahí está vamos a señalarlo ahí el exponente de la variable y y ya ahora sí ya le he señalado ahí con este con flechitas ya chicos así sería mejor así van a darse cuenta quién con quién suman en la multiplicación ya terminaron cierto el profesor desde qué grupo está preguntando está preguntando al azar no está preguntando ahorita al azar estoy preguntando me puede preguntar a mí ahorita lo voy a llamar ya romero romero solano solano estoy copiando ya termine de copiar ya no Un momentito, ¿ya? Ahorita les voy a llamar. Gracias. 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 Gracias, profesor. Ya, muy bien. Romero Solano. Sí. A ver, Romero Solano, vamos a multiplicar en la pregunta número 4 los coeficientes, ¿ya? Ustedes saben que los coeficientes son los números, ¿cierto, Romero Solano? Sí. Los números es el coeficiente. Ya, vamos a multiplicar primero 12 por 8. Ya, primero vamos a multiplicar, aquí ponemos 12 por 8. Luego vamos a sumar los exponentes de la variable X y a cuáles son los exponentes que vamos a sumar, Romero. Sí. Fíjate ahí, están en el, están en la ficha, ahí mira. Ahí estás viendo, ¿cierto? El exponente que vas a sumar tanto para la variable X como para la variable, para la variable Y. ¿Están viendo? Ya, ¿qué exponente vas a sumar, Romero Solano? Sí. Hay que señalar incluso con las flechitas, ¿ah? ¿Qué número vas a sumar? 11, 10, tampoco se escucha. 7, ¿con quién sumo, Romero? 7 más 5. Claro, muy bien. Ahí es lo que estoy señalando con flechitas, ¿ya? 7 más 5 7 más 5 ¿Cuánto es 12 por 8? Primero vamos a multiplicar 12 por 8 Antes de sumar 6 Ya acá sumamos 7 más 5 Claro, 96 Y 9 más 8 96 ¿Cuánto es 7 más 5? ¿Cuánto es 7 más 5? Romero Solano ¿Cuánto sería? Y acá sería 12 Y acá sería 17 Y la respuesta sería El grado absoluto El grado absoluto En este caso sería de Q El grado absoluto Le ponemos 12 más 17 ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? 29 Ya la respuesta es 29 A ver, tomen nota chico por favor Pregunta número Número 4 Resuelta Primero multiplicamos 12 por 8 Es 96 Luego sumamos El exponente de X Que es 7 Con el exponente de X De la otra variable 7 más 5 9 más 8 17 ¿Cuánto es la suma? Y ya termina de copiar profesor Ok Ya, me avistan por favor ¿Terminaron todos? ¿O les falta todavía? Ya acabé profesor Ya acabaron, ¿no? Un poquito ratito ¿Terminaron todos? Ya acabé profesor Disculpe, me salí de la reunión Porque me cambié de dispositivo Ah, tía, salí de la reunión Sí, me doy cuenta Terminé profesor Ya terminaron, ¿cierto? Ya, muy bien Vamos a continuar No profesor Profesor Nos queda en la hora ¿Cómo? Nos queda en la hora Son las 15, 5, 5 minutos más Más 20 Ya, ya va a ser tiempo Nos quedan 15 minutos 15 Ya, 15 minutos Porque la clase En la pregunta número 5 Por ejemplo Vamos a multiplicar De la siguiente manera Primero vamos a copiar La expresión que tenemos MX a la A Y a la B Y luego vamos a multiplicar El número 4 Con el número 5 Que sería No, 4 con 6 Que sería 24 ¿Cierto? 24 Sí profesor 4 por 6 es 24 4 por 6 es 24 4 por 6 es 24 Ya, 4 por 6 es 24 Tendría entonces 24 24 Y vamos a sumar El exponente de X Que sería Con el otro exponente 5 más 2 5 más 2 Y el exponente de Y Que en este caso sería 3 Ahí está 3 ¿Está bien? 4 por 6 es 24 5 más 2 Y elevado al exponente Entonces tenemos aquí Este Copiamos igual Seguimos copiando igual Seguimos copiando igual Y tenemos Y tenemos Que sería 5 más 12 7 Ahí estás viendo 7 ¿Listo? Ya Ahora yo les pregunto a todos ¿Cuánto vale M? ¿Y cuánto vale M? Y el problema ya está resuelto Ah, el problema está sencillo ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? M vale 7 Y N vale 3 No M vale 2 M vale 2 ¿Está bien? M vale 2 Y N vale 2 Y N vale A vale 7 Y B vale 3 Ya M es igual a 2 Ya Con minúscula ¿Ya? No sé por qué sale mayúscula M Igual a 2 N Igual a 4 Este ¿Cuánto vale A? A vale 7 A vale 7 Es el exponente de A A vale 7 Y B es igual a 3 La respuesta es 15 La respuesta me piden M más N Vamos a sumar 2 Más 4 Más 7 Y más 3 Igual a Dime, dime 16 ¿De dónde saca N Igual a 4? ¿De dónde saco N Igual a 4? Ya Aquí lo voy a señalar ¿Ya? Los que no han entendido Les voy a señalar Con una flechita Para que ustedes puedan ver Un ratito ¿Ya? Esto Vamos a decir Que está fallando ¿Qué pasa? Ya A ver Acá tenemos Esta flechita Ahí está Profesor ¿Por qué 24? ¿Lo ha multiplicado? No Acá Se ha multiplicado El 4 con el 6 Aquí está El N ¿Qué es lo que está Primero en este monomio? ¿No está el número 2? Ahí está Por eso Hoy me vale 2 Ya Y después El otro es Después del M ¿Qué letra está Al costado? N Ya ¿Y quién está Al costado De ¿Y quién está Al costado Del número 2? El número 2 Está 4 El número 4 Ahí estás Viendo Ahí está El número 4 ¿Ves? Por eso ¿Qué me vale 4? ¿Dónde está el 6? Lo que Él ha multiplicado Con el 24 ¿Qué? Listo, profesor Ya copié Como dice No lo entendí Su pregunta Me falta, profesor El número 24 Es la multiplicación De 4 por 6 4 por 6 Es 24 Profesor ¿Puedo ir a los servicios? Profesor Demasiada letra Mi Mario Claro 4 por 6 Es 24 Y luego sumamos El exponente de X 5 más 2 Es 7 ¿Qué se llama ya? Ya Listo Ahora sí Ahí me vale M vale 4 Y N vale M vale 2 Y N vale 4 Ahora El exponente de X ¿Por qué sale 7? Ya Ustedes están viendo Por ejemplo Ahí que el exponente De X es A Se iguala Con el exponente ¿Cuál es el exponente de X? 7 ¿Y cuál es el exponente de X En la otra expresión? A Entonces A vale 7 Y el exponente de B Es 3 ¿Ya? Me piden la suma Por eso hemos sumado todo ¿Ya? Listo Ahora sí Continuamos ¿Ya? Profesor Me falta un ratito ¿Le falta? Ya A ver Sigan copiando ¿Ya? A algunos Les falta A ver Tome un notifico Por favor Por favor Continuar ¿Ya? 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 Una Há Me piden la suma Me piden la suma ¿Y Me piden la suma ¿Ya? Agrega El Open ¿Ya? Ya, me avisen, chico, por favor. Ya terminó de copiar, profesor. Sigamos con la siguiente pregunta. Terminé, profesor. ¿Terminaron? Sí. Muy bien, continuamos. Número 6. Profesor, nos va a ganar la hora. Siete. Ya, siete. Profesor, no cumplió, ya, ya iba a acabar. Profesor, ¿la seis? Cristina. Presente, profesor. A ver, Cristina, pregunta seis. En la pregunta número seis, vamos a reducir lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? A ver, yo le pregunto. ¿Cuánto es igual? Ocho más seis menos tres. ¿Cuánto sería esa suma y diferencia? Antes de multiplicar, primero se reduce. Yo les dije esa. Antes que multipliquen, reduzcan. ¿Cuánto es ocho más seis menos tres? ¿Cuánto es? Muy bien, once. Aquí colocamos once. Ya, así. Ya ves, ya lo hemos reducido, ¿ves? Ahora multiplicamos el siete con el once, ¿cierto? Primero reducimos y luego de reducir, multiplicamos. ¿Ya cuánto es siete por once, Cristina? Ya eso vamos a escribirlo directo, ¿verdad? Setenta y siete. Ya eso lo escribimos directo. Setenta y siete, porque ya saben que se multiplica. Setenta y siete. Ya, ahora, ¿cuál es el exponente de M? El número seis, ¿con quién voy a sumar? El número seis, ¿con quién voy a sumar? Con el cuatro. Con el cuatro, muy bien. Y el exponente de N se copia igual, ¿cierto? Sí. A ver, apaguen su audio, chicos. Se copia igual, listo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ah, sería seis más cuatro es diez. Tengo diez y el otro sería diez, ¿cierto? Sí. Sí, presidente. Ya tenemos acá diez y diez. ¿Y a cuál es la respuesta, Cristina? Sí. ¿Cuánto sería? Veinte. Claro. Sumamos diez más diez igual a... Profesor, profesor de San Cristina, que está poniendo su audio. Es que está participando, por eso no puedo... Está participando. Ya, Cristina, gracias. Sí, sí. Se apaga tu audio, por favor. Es que Cristina está participando. Ya, listo. Ahí tenemos la respuesta para la pregunta número seis. Termine, profesor. Apaga tu audio, Cristina, por favor, sí. Apaga tu audio. Ya participó. Apaga tu audio. Ya, ahora sí. Continuamos, chicos. Me avisan, por favor. Termine, profesor. Me falta profesor. ¿Se entendió, chicos? Pregúntenos, por favor, ¿eh? Sí, profesor. ¿Sí se ha entendido? Ya, veamos. Profe, yo no entendí. Ahorita voy a repetirla, pero con la pregunta siete voy a repetir, ¿ya? Ok. Profesor, ¿me puede preguntar a mí la siete? ¿A quién? Tres minutos para que... A ver, este... Fénesis, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Javi. Sí, sí, sí. A ver, Javi. Ya, mira. Lo primero que se realiza en esta multiplicación es lo siguiente. Primero se copia el monoma igual como está. El primero. Sí. Lo primero se copia igual. Cinco M al octava, N al octava. Lo primero se copia, es igual. Después se va a reducir. Se va a reducir nueve más cinco menos siete. Nueve más cinco. Ya, nueve más cinco menos siete. Ya. Nueve más cinco menos siete. Así, nueve más cinco menos siete. Luego de reducir, ¿cuánto es igual? Nueve más cinco menos siete. Nueve... Espere, profesor. Espere, profesor. Ya. Siete. Nueve más cinco menos siete. ¿Cuánto es igual, Javi? Perdón, profesor. Nueve más cinco es... Es... Nueve más cinco es catorce. Ya. Ya menos siete. 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 Muy bien. Entonces, acá tendríamos cinco M a la octava. Cinco M a la octava. Y esto lo copiamos igual, ¿no? Y ahora sería siete, ¿cierto? Siete M a la sexta. Sí. ¿Cuál es la primera vez corta? Listo. Ahora, luego de haber reducido, ya sabe que primero se reduce, ¿no? Después de reducir, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar el cinco con el siete. ¿Ya? Ya. Ahora multiplica el cinco con el siete, ¿qué le va a dar como resultado? Cinco con el siete lo multiplico, ¿no, profesor? Claro, tiene que multiplicar el cinco con el número siete. Ya. ¿Cómo, profesor? M a la octava por siete. Treinta y cinco. Cinco por siete es treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Ahora sume el exponente de N. ¿Cuáles son las tres? El exponente de N. Ocho más seis. Así es. Sería catorce. Catorce. Esa es la respuesta. No, esa no es la respuesta. Vamos a sumar al final luego. Treinta y cinco M a la octava y N a la catorce. ¿Cuánto sería catorce más ocho? Porque me piden grado absoluto, ¿eh? Catorce más ocho. Cuatro pasos al este problema. Veintidós. Veintidós. Grado absoluto igual a... Veintidós. Igual a veintidós. Ocho más catorce igual a veintidós. Ya ponemos ahí como respuesta, veintidós. Veintidós. Gracias, profesor. Ok. Profesor, ¿sálas once y once? No, 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 no. Veintidós. Ya, continúen, chicos. A ver, para... Pregunta número ocho. Terminamos en ocho, ¿ya? Terminamos en ocho. En ocho, en ocho, en ocho. En ocho. En ocho. Profesor, me falta un reto, por favor. Ya lo espero, ¿ya? Terminé, profesor. ¿Ya terminaron? No, profesor, me falta un rato. Todavía, ¿no? Ya los espero, chico, ¿no? Profesor, ¿ya puedo salir? ¿De cuál? ¿De la... ¿Del Zoom? Sí, profesor. Si todavía estamos en clase. Ok, profesor. ¿Por qué va a salir? No, es que tengo que prepararme por la clase de profesor Calumneira. ¿Ya está? Terminamos, chicos, ya terminamos. A ver, número ocho. Ya, vamos a reducir primero el segundo término, ¿ya? Del polinomio. Ya, vamos a reducir sumando y restando los coeficientes. ¿Qué sería cinco más ocho menos tres? Cinco más ocho menos tres. Listo. Copiamos el primer monomio igual como está. Y luego restamos. Aquí sería cinco más ocho, trece. Y trece menos tres sería diez. Ahí sería diez. Diez. Tenemos ahí diez. Ya, ya saben que primero se reduce el segundo término. Ya, después de reducir, multiplican el siete con el diez, que en este caso son los coeficientes. Ya, que sería setenta. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. No, mejor le voy a decir algo. Este, desconectó mi dispositivo de mi celular para conectar el de profesor Calumneira, ¿ya? Ya, a ver. Vamos a continuar un ratito, ¿ya? Por favor, vamos a continuar. Si no, me voy a equivocar. Ya, teníamos ahí setenta. El siete con el diez es setenta. Ahora vamos a sumar el exponente de A nada más, ¿ya? Porque el de B y C es igual. Si vamos a sumar, ¿cuánto sería, chicos? Cinco más cuatro. Cinco más cuatro, nueve. Nueve, ¿ya? Entonces ese sería el exponente. Estoy sumando así, chicos, miren. A ver, vamos a poner acá. Vamos a copiar esta flechita de acá que de arriba les he puesto, ¿ya? Ya, esto de acá. Esto lo vamos a copiar. Ya, un ratito, chicos. Profesor, ¿puede ponerle las preguntas si es que no les puedes copiar completo? Acá termino, un ratito, ¿ya? Ya. Estoy copiando, mira, estoy sumando. Estás viendo el exponente de A con el otro exponente de A que está afuera. ¿Estás viendo? Ya, esos dos exponentes estoy sumando. ¿Te das cuenta, no? Ahí está. Esos exponentes sumo, por eso que me da como resultado el número nueve. Ahí le voy a poner el signo, el signo positivo. Ya, chicos, ¿la respuesta cuál sería? Grado. Acá sería, este, 70, ¿cierto? Sí, 70. Acá sería 70. Calcular el grado absoluto. Acá sería 70. Sí. Listo, ya me sería 70. Y cinco más cuatro sería nueve. Cinco más cuatro sería nueve. Ya, entonces. Y se copia igual lo que está, ¿no? Se copia igual. De las siete se copia igual. Ahora, como me piden el grado absoluto, es la suma de los exponentes, ¿no? El grado absoluto es la suma de los exponentes. Nueve más siete más ocho. Nueve más siete y más ocho. La respuesta sería, eh, quince más nueve, veinticuatro, ¿no? Bien, chicos, hemos finalizado. Ahora sí pueden, vamos a cerrar el show. Profesor, yo voy a comenzar la clase de avance. Si no, en la tarde les pongo el decio, ¿ya, chicos? Ok, profesor. Si no terminan, no se preocupen, chicos. Ya, si no terminan, ya lo voy a terminar. No, profesor, lo voy a decir. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, que nos vaya bien. Bye, profesor. Gracias. No, profesor. ¿Qué chiste? Ah.